Gran oferta de parte de PDVSA, Petróleos de Venezuela. En este momento está ofreciendo 570 mil barriles de crudo, de crudo mediano de corocoro. Este crudo que estaba al interior de esta unidad flotando, Navarima, que ustedes ven ahora en pantalla. Este barco que estaba flotando en las costas cercanas a Trinidad y Tobago, en el Golfo de Paria, que recientemente anunciaban que este barco estaba aladeado, que podía ocurrir un gran accidente, que perjudicaría todo el ecosistema de este golfo, afectando a los pescadores, afectando a la vida marina. Pero la buena noticia es que en el día de hoy, PDVSA tomó la decisión de utilizar su barco, el Ícaro, e ir por 570 mil barriles de crudo. Este tanquero en el día de hoy salió cargado con dirección a un transbordo barco a barco de Amuey, al oriente de las costas venezolanas. Este crudo que en el día de hoy está para la venta, a quien esté interesado a nivel mundial, es parte de 1 millón 300 mil barriles de crudo que se encontraban al interior de esta unidad flotante, Navarima. Esto ocurrió debido a que el día en que Estados Unidos inició sanciones contra PDVSA, contra Venezuela, el contenido de este petróleo al interior de esta unidad flotante ya no pudo moverse de ahí. Y es por eso que hoy se inicia el traslado de este petróleo a un lugar más seguro y está listo para la venta. Quienes estén interesados por este contenido del día de hoy y por el restante, el resto de los 730 mil barriles, pueden comunicarse con PDVSA en Caracas, Venezuela. Finalmente no ocurrió ningún accidente ecológico en ningún momento. El Comando Sur, con toda su capacidad disponible, ofreció ayudas para evitar una catástrofe. Pero finalmente el gobierno venezolano dio solución a este dilema. Y desde hoy hay 1 millón 300 mil barriles de crudo mediano de coro coro venezolano disponibles para la venta a nivel mundial. Por este canal me despido, espero que me sigan acompañando, que la pasen todos muy bien.